Peter Sagan para arrasar en las clásicas de primavera? ¿Podrá ganar su cuarto mundial consecutivo? ¿Volveremos a ver a Rafael Maica subido en el podio de alguna vuelta grande? Control de firmas y arrancamos! El equipo del Bora, que para este año ha introducido un cambio sustancial en el Mayotte, para mí bastante acertado, tanto por el color, porque van a ganar bastante visibilidad, y por el modelo, que realmente es un modelo que me gusta. Tienen las bajas de Silvio Helchoth y de José Méndez, que se marcharon al Burgos, de Sainz Arsbol al Aqua Blue Sport y de Jan Barta al Elkov. Sin embargo, incorporan a Daniel Oss, del BMC, a Peter Kenault, del Sky, a David de Formolo, del Cano Andale y a Félix Grotzatner, del CCC. La verdad es que tuvieron un gran año, fue el tercer equipo en el número de victorias, con un total de 33, pero si analizas una por una las victorias, te das cuenta que la gran mayoría están repartidas entre Peter Sagan y Sam Bennett. Peter Sagan es lo vaco, es como dijimos de Nibali en el Bahrein, digamos el ciclista franquicia de la estructura. Es un corredor que siempre le gusta dar espectáculo allá donde va, y por eso ese espectáculo que da en todas las carreras le priva muchas veces quizá de conseguir un mayor número de victorias. La verdad es que el campeón del mundo afronta ya su décima temporada dentro del World Tour, la verdad es que cómo pasa el tiempo así de rápido, y este año pasado ya celebró, superó las 100 victorias, y ahora mismo creo que tiene en total 102, y de esas 102 solo ha conseguido un monumento, que fue el Tour de Flandes del 2016. Por eso creo que es un aspecto que tiene mejora en este 2018, donde creo que por fin debería lograr su ansiada Miran Sanremo, que tantas veces le ha sido esquiva, unas veces le adelanta a Gerald Chiolec justo en la línea de meta, este año que ataca un ataque brutal en el pollo, se decide por la foto finish entre Julian Arafilippe y Michel Katkowski, que finalmente fue el ganador, y creo que este año ya le debería tocar alzar los brazos allí en Italia. Por lo demás, en el Tour de Francia, si no ocurre nada raro, como este año pasado con la expulsión, creo que no tiene rival para el maillot verde, a pesar de que Michael Matthews sí que mostró un gran nivel en 2017, creo que sigue estando un escalón por debajo del eslovaco, y su otro objetivo, su otro gran objetivo, para el que se está preparando, es repetir y conseguir el cuarto mundial consecutivo en Innsbruck. Yo lo veo muy complicado por el hecho de que el recorrido debe ser bastante duro, por lo que comentan, más de 5.000 metros de desnivel, y creo que para ello tiene que adelgazar mucho. ¿Qué supondría el adelgazar mucho? Que podría perder fuerza o potencia a la hora de, en las clásicas del pavé sobre todo, conseguir grandes resultados y optar a ser el favorito para ganar en casi todos de ellos. Por eso creo que lo veo bastante complicado, pero es algo que se le ha metido en la cabeza al Peter Sagan, y creo que nadie se lo va a poder sacar hasta que no demuestre si se lleva la victoria o no. Ya estamos viendo que sí que se le nota más fino en el Tour Down Under, ganó una etapa, pero se lo ha visto más delgado y subiendo mejor, por lo tanto irá avanzando durante la temporada. Esperemos que tenga la fuerza necesaria, los kilos necesarios para brillar en la primavera, en Bélgica, y veremos luego cómo termina la temporada, si consigue levantar los brazos en Austria o no. El otro ciclista destacado del equipo es Rafa Almaska, el polaco es el hombre, es el líder del equipo para la montaña, y esta temporada, a ver si puede por fin confirmar que puede brillar en las carreras de tres semanas después de su podio en la Vuelta de Ciclista a España del año 2015. Tuvo un 2017 bastante intermitente, con luces y sombras, como demostró en el Tour de California y el abandono en el Tour de Francia, pero finalmente estuvieron empañados por la gran victoria que consiguió en la Vuelta de Ciclista a España en el Alto de la Pandera. Daniel Osmef parece el fichaje más ilusionante del equipo. Su trabajo, su visión de carrera y su talento, unidos a lo mismo de Peter Sagan, pueden hacer un dúo que pueda marcar una época. La verdad que es un cambio de aires que el de Daniel Oski, creo que les va a venir muy bien a los dos, tanto para conseguir resultados, creo que os puede mejorar sus resultados, sus prestaciones que ha venido mostrando anteriormente en BMC, y a Peter Sagan, que siempre han dado un poquito cojo de ese último hombre, ese gregario que le ayude al final de las carreras, cuando realmente se necesita. Y por último destacar a los fichajes a Peter Kenault y a David Formolo, que le van a dar bastante presencia en la montaña al equipo, y creo que tendrán cierta libertad, ya que Rafa Almaska es un ciclista que suele volar él solo, nunca suele necesitar que el equipo trabaje para él, y nunca parece que le gusta que le ayuden, salvo Poliansky, que también es compatriota y tiene confianza con él, con el resto nunca pone a trabajar ese equipo, por lo tanto creo que podrán volar solos, tanto Kenault como Formolo, y conseguir resultados individuales. De Formolo a decir que me parece que es un ciclista estancado, que necesitaba el cambio de aires, y la verdad que para mí es un corredor un poco apático, y para mí un poco sobrevalorado. Creo que las expectativas se pusieron muy altas después de conseguir la victoria de etapa que consiguió en el Giro del 2015. Ciclistas que deben mejorar su temporada. 3. Mateo Peluki y Sam Benen, los dos sprinters. La verdad que el irlandés sí que es cierto que consiguió bastantes victorias, pero la gran mayoría de ellas fueron en carreras menores, en las que no tuvo competencia. Recordar las cuatro últimas etapas que creo que consiguió en la Vuelta a Turquía, donde no había rival. Creo que tiene calidad para mucho más, por eso creo que le tienen que exigir un poquito más, y lo demostró este mismo año, el año pasado, ganando en una etapa en la Paris-Niza, ante gente de nivel como Demare, como Greipel, como Colbrelli. Por lo tanto, creo que el irlandés tiene que dar un pasito más hacia adelante y ser uno de los ciclistas más rápidos del pelotón. En cuanto al italiano a Peluki, se queda la verdad que sin argumentos temporada tras temporada. Un ciclista que fue capaz de ganar en la Tierra en el 2014 a Demare, a Greipel, a Sagan y a Cavendish en un sprint, desde entonces no ha vuelto a demostrar esa rapidez, esa velocidad. Cero victorias el año pasado, y si a eso le sumas que es un nulo escalador, que en cuanto hay un puerto de tercera, pues ya se queda, pues la verdad que creo que es un ciclista que tarde o temprano se bajará del pelotón del World Tour. Y el último ciclista que debe mejorar su año es Jay McCarthy, el australiano que tiene talento para brillar más, no solo en su país natal, en Australia, como viene demostrando año tras año en el Tour Down Under, y este año ganando la KD Levan Ocean Race. Tiene 25 años, debe ser su año de confirmación, y tiene calidad-velocidad para rematar más, y por eso creo que se le deben exigir más victorias. Y para terminar, poner el foco de atención en Lukas Polsberger y en Masjid Boznar, el austriaco, ganador de etapa en el Giro d'Italia, mostrando un buen nivel, y el polaco, ganador de la Contrarreloj de Marsella, del Tour de Francia, y a esto hay que añadirle que tuvieron un gran rendimiento anual, especialmente trabajando para Peter Sagan en las clásicas. Y nombrar el gran comienzo de año de Mühlberger en Mallorca, y la gran temporada que realizó el año pasado, Patrick Conrad. Y poco más que contar del equipo del Bora, la verdad que una formación que año a año va mejorando, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, en el que hablaremos del Dimension Data de Mark Cavendish. Un saludo.